Música Aquí venimos en nombre del Comandante Chávez y del Presidente Nicolás Maduro a comprometernos con el pueblo de Berina y con el Poder Popular. Música Una nueva forma de gobernar, no podemos gobernar, señores alcaldes, alcaldesas, como lo veníamos haciendo antes. Hay que dirigir nuevos métodos, porque estamos en una nueva época. Y no es una nueva época venezolana, porque estamos asediados con un bloqueo económico y financiero donde tenemos más de 900 sanciones, directas e indirectas. Música Aquí está el pueblo, el Poder Popular de Berinas, que ya es basado por la experiencia de los gabinetes comunales. Y el pueblo con autogobierno y con co-gobierno, con su alcaldía, con sus distintas instituciones presentes en el Estado, podrán resolver sus problemas. Un esfuerzo colectivo por la transformación de la realidad concreta. Ese es el eje central de lo que estamos buscando. Cómo generamos mapas de soluciones, cómo generamos nuevos métodos de gobierno para la satisfacción de las necesidades concretas y a partir de ello, un motor dialéctico en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Música 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 Música